Una nota referida a la situación política en Bolivia. Como país soberano, como bolivianos, rechazamos de manera contundente y categórica esta nueva intromisión política de un gobierno extranjero. Con estas declaraciones, el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, rechazó otro intento de intromisión de Estados Unidos en Bolivia. La autoridad hizo conocer que existe una resolución que se trata en el Senado de ese país norteamericano en la que se cuestiona la reelección del presidente Evo Morales. Lo hicieron años atrás, en este último siglo, el año 2003, ustedes se acordarán, cuando el ex embajador Rocha, públicamente, delante de los medios de comunicación, planteó que los bolivianos no deberían votar por Evo Morales. Venían las elecciones y el funcionario norteamericano amenazó a los bolivianos que si votaban por Evo Morales no iba a haber inversiones. Linera recordó a funcionarios norteamericanos del Senado que Bolivia es un país soberano, democrático y respetuoso de la ley, de la norma y de la convivencia internacional, por lo que exigen el respeto a los asuntos internos del país. El embajador Goldberg intentó bloquear la aprobación de la nueva constitución política del Estado, tuvo actividades políticas conspirativas para impedir la realización de la asamblea constituyente y se vinculó con grupos políticos que querían separar y dividir Bolivia. El vicepresidente hizo recuerdo que en anteriores gestiones también existió intromisión de ese país para que los bolivianos no voten por el presidente Morales en los comicios de 2005 y el bloqueo a la nueva constitución. Nosotros tenemos un absoluto aprecio y cariño al pueblo norteamericano, a su cultura, a su ciencia y a su tecnología, pero rechazamos de manera enfática cualquier tipo de intervención en asuntos políticos de cualquier otro país, Bolivia, América Latina o el mundo. El vicepresidente recomendó al país norteamericano preocuparse en sus asuntos para solucionar sus problemáticas de pobreza y extrema pobreza. Como potencia decadente arrastran problemas de pobreza. Hay 40 millones de norteamericanos en la pobreza y 23 millones de norteamericanos en extrema pobreza en situación de países de tercer mundo.